¡Oreja! 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 El arquero de universitario de deporte se pronunció tras la bronca que se dio al término del encuentro entre los cremas y los integrantes de gimnasia de La Plata en el Estadio Monumental. Primero pedir disculpas a la gente y a los hinchas que fueron al estadio. Por mi mala reacción, veo que mucha prensa me ataca sin saber cómo se dieron los hechos y no analizan todo el contexto. Los actos de violencia comenzaron por los jugadores de gimnasia que al término del partido vinieron a agredirnos. También se puede ver claramente que en todo momento estoy tratando de calmar y separando a los jugadores de gimnasia. En ese momento es cuando yo volteo y veo que están agrediendo en el piso a nuestro utilero con puñetes y patadas entre dos jugadores. Es ahí cuando reacciono al ver la pasividad de la policía. Creo que cualquier persona que ve una injusticia sobre una persona que estima saldría en su defensa sin dudarlo ni un segundo. Por último, pueden percatarse que mi intención es ir hacia el otro jugador y este es quien empuja a su compañero hacia mí para cubrirse y es donde yo lo choco por la espalda por la velocidad con la que venía. Soy de los que piensa que la policía no lleva nada bueno, no la busco pero también creo que reaccioné en defensa de alguien que estaba siendo vulnerado. Estoy tranquilo y con mi conciencia en paz, mencionó el futbolista. Los ánimos están un poco encendidos por lo que los jugadores hicieron un llamado a la calma y tolerancia. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break.